Estamos en los Pirineos, en San Yulia de Cordá creo que es, solo que yendo dirección a Naturlandia, o Naturalandia o algo así. Ya estaba allí, lo hemos visto. Fíjate en las vistas bajando el pueblecito, creo que este pueblo, no, Coloma no es, no sé cómo se llama este pueblo, Mojarria o algo así. Mira que vistas, y todo eso de ahí es una nube. Todo eso es una nube. Espectacular. Espectacular. Las nubes ahí.